No le va a gustar, eh? No le va a gustar Mire, mire, mire Mi cara le hace, mira Pero no le llega No le dije No le va a gustar Si se la esta tomando De payasa, ni soy Como dijo un culo Ya la vas a estar acá atrás No se, si se va A ver las caras A ver, otra vez, alo A ver, alo Necesita tomarle Pues para que le sienta No Ah, Emily Ya, ya ¿Te gustó? No, mira ¿Te gustó? Nos vemos Bye Bye, bye ¿Te gusta, Emily? ¿Te gusta mucho? Si Emily, Emily Pum 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 Quedó pan Mira, Emily Emily Sí, 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 sí Pum ¿Qué es lo que es? ¿Puede el palco? ¿Puede el palco? ¿Puede el palco? ¿Puede el palco? Pum 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 Eso ¡Tú! ¿Puede el palco? ¿Qué le dicen? ¿Ya se cerró la cocina? ¿Ya? ¿No? ¿Pan? ¿Alguien quiere pan? ¿Qué pan? ¿Quieren pan? ¿Ya? 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 ¿Ya?